No es un simple automóvil. Este vehículo que recorre las calles de Arequipa, aunque usted no lo crea, funciona con agua. No se confunda, no le pusieron rayador. Su motor funciona con el 50% de combustible y 50% de agua destilada. El agua es un compuesto de millones de moléculas, que cada molécula tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y lo que hace este dispositivo es romper esa solución, la rompe y hace que el gas, perdón, que el agua se transforme al separarse en hidrógeno y oxígeno, se transforme en gas. Su inventor es como muchos ilustres peruanos, un arequipeño, el cual el Misti lo vio nacer hace 49 años. Andrés Valdivia Salas es mecánico automotriz, guía oficial de turismo, profesor de computación e informática y es estudiante de psicología de la Universidad Nacional de San Agustín. Ahora muestra orgulloso el fruto de dos años de trabajo, un generador hidráulico de energía. Su pasión por las camionetas y su preocupación por el cuidado del medio ambiente hicieron que logre un dispositivo que usa agua para mejorar el rendimiento del motor de los vehículos, ahorrando combustible y reduciendo la contaminación. El gran problema que tiene ahorita el país y especialmente Arequipa, que está considerada como una de las ciudades más contaminadas por los gases tóxicos que emanan la cantidad de tráfico vehicular que tenemos. El motivo que me llevó a hacer esto es básicamente la contaminación que vivimos. El hidrógeno que saca del agua es llevada al motor para dar más potencia. Esta es la manguera, como ven ustedes acá, la manguera está acá atrás, la entrada hacia la parte del maletero del Volkswagen. Es el único dispositivo que viene hacia el motor. Le he tenido que hacer un huequito al carburador para que pueda entrar el gas directamente al sistema y así llegue a la parte de ignición del motor. Andrés Valdivia aprovechó el hidrógeno, que es más explosivo que la gasolina, para mejorar la combustión. Realmente es un sistema que funciona por electrólisis. ¿Qué quiere decir eso? Sumerjo un dispositivo en agua y salga a manera de gas como hidrógeno y oxígeno, siendo más la cantidad de hidrógeno al ser el doble que la cantidad de oxígeno. Entonces lo que hago básicamente es aprovechar esta emisión de gases, esta descomposición del agua, e inyectarla directamente al sistema de alimentación del motor. Indistintamente funciona igual en cualquier tipo de motor. Este arequipeño acepta que en otros países del mundo hay inventos parecidos, pero destaca que el suyo puede funcionar las 24 horas. Este vehículo con toda seguridad es el primero, el único a nivel nacional. Tengo entendido que algunos otros países como España, Francia, Alemania ya lo tienen. El problema en ellos es que al momento de hacer la electrólisis, o sea usar la corriente para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno, el sistema calienta. El mío puede trabajar las 24 horas del día, de todos los días del año, de todos los años, porque no calienta. El sueño de Andrés Valdivia es crear un dispositivo que permita usar solo agua para hacer funcionar los motores de los vehículos. El apoyo del Estado y del sector privado podría ayudar a este arequipeño a cambiar el mundo. Mi objetivo es llegar a construir un sistema que no use en absoluto combustible fósil alguno, o sea que solo funcione con agua. Y vamos que sí lo voy a lograr. Es más, el proyecto ya lo tengo realizado, pero en papeles. Definitivamente, definitivamente dinero. Para estas cosas se necesita dinero, ¿no?